Se nos está acabando el agua. Según la 1, tan solo nos quedan 8 años para que el agua potable desaparezca. Pero aún más grave, cada día mil niños mueren por tomar agua contaminada. Nuestros mares y ríos también están siendo contaminados en un 80% por las aguas residuales maltratadas. Por eso hemos cogido la localidad en Gativá para desarrollar nuestro proyecto. El problema detectado en la localidad fue que el agua potable se está contaminando mucho más rápido, de lo que la naturaleza la puede restaurar. Esto si le agregamos a la nula o casi poca de utilización por parte de la población, generando que estas emociones de químicos, patógenos y demás lleguen a los cuerpos hídricos causando su contaminación. De allí encontramos tres grandes problemáticas. Los impactos psicológicos, que debido a la contaminación del agua, hace que especies endémicas mueran, la desaparición de humedales y microclimas. En la parte de afectaciones a la salud, encontramos que gracias a los patógenos y químicos, hace que la gente se enferme con enfermedades intestinales, cutáneas, mentales y en el peor de los casos, la muerte. Y por último, las afectaciones sociales, que debido al mal uso del recurso, hace que las tarifas de los costos suban, afectando la economía de las familias. Pero aún no todo está perdido. Por eso nos preguntamos, ¿cómo tratar las aguas grises con métodos físico-químicos controlados por tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para hacer el uso del agua más sustentable y sostenible en los hogares de la localidad del Gatibá? Les presento nuestra planta IOTI Water, que es la planta de tratamiento y que funciona por cinco módulos, sedimentación, electrocoagulación, fotocatálisis, filtro natural y por último, condensación. Por aquí pasa el agua, se va limpiando con tecnologías de la Cuarta Revolución para hacerla más potable. El aporte de nuestro proyecto a las ODS es 13, 12 y 16, que por manera producción y un consumo responsable, haremos un saneamiento del agua limpia, generando una acción por el clima. En el impacto social de nuestro proyecto, encontramos que la planta potabiliza ese 99% del agua, evita que el 18% de las personas se enfermen, disminuye la contaminación de mares y ríos, además de reducir un 42% los servicios de agua y luz. En la parte de creatividad e innovación, tenemos los antecedentes que, de los que se diferencia nuestro proyecto, tiene una mayor capacidad, es más amigable con el ambiente y tiene una gestión más continua. En la parte de modelo de negocios, utilizamos la metodología Canvas, que por medio de la propuesta del valor, las fuentes de ingreso, la estructura de costos, entre muchos más, miramos la escalabilidad y la efectividad del proyecto. ¿Te imaginas que nuestra planta funcionará en lugares donde escasea el agua? Me presento, mi nombre es Lara Valentina Pardo Vargas y junto con mi equipo de proyecto, hemos trabajado arduamente por darle una esperanza y una oportunidad al mundo de restaurar este recurso tan invaluable y escaso. ¿Te gustaría hacer parte de nuestro equipo y salvar el mundo? Muchas gracias.